¿Qué onda, banda? Yo soy Orquídea Torres de Rock Express 1090 AM. Y ahora lo que nadie creía posible, rock en español en la radio de los Estados Unidos. Esta canción va dedicada a todas las chavas rockers, titulada ¿Cuántas veces? Aquí en Los Ángeles, bandera. ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, banda? ¿Qué onda, banda? Adiós por mí. Adiós por mí. ¿Cuántas veces? He estado soñando. Estar junto a mí. Para siempre justo a ti. Siempre he estado buscando Alguien que me haga sentir vivo Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Lo necesito Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Siempre he estado buscando Alguien que me haga sentir vivo Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Lo necesito Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor Dame un poco de tu amor